Mi nombre es Piedra Brox y soy científica titular en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Universidad de Sevilla, donde lidero la línea de investigación de seguridad hardware. En el contexto de esta línea, desarrollamos actividades de investigación para dotar de seguridad los dispositivos electrónicos. El diseño e implementación de circuitos integrados digitales dedicados para seguridad es el núcleo fundamental de nuestra línea de investigación. En este contexto, desarrollamos distintos circuitos que incorporan interfaces de comunicación estándar. Esto permite que los circuitos puedan ser adheridos o acoplados a microprocesadores comerciales, es decir, microprocesadores que actualmente se encuentran en el mercado. En este contexto, hemos desarrollado un circuito integrado que incorpora distintas primitivas criptográficas. Las primitivas criptográficas son los módulos o bloques de construcción sobre los que se construye la seguridad de todo el sistema. En el interior de este circuito integrado se encuentra una función física no clonable, también conocida por sus siglas en inglés como PAF. Los PAF permiten la generación de claves criptográficas a demanda, es decir, son efímeras, se reconstruyen tantas veces como sea necesario, sin necesidad de su almacenamiento. También los PAF permiten generar números aleatorios y la aleatoriedad es clave para preservar la seguridad integral del sistema. Por último, también incorporan cifradores. Esto permite asegurar que los datos que se intercambian entre los distintos sistemas son confidenciales. Y por último, incorporan mecanismos que permiten preservar la autenticidad y la integridad de los mensajes que se intercambian entre los distintos dispositivos. Nuestras actividades de investigación están siendo financiadas por proyectos obtenidos en convocatorias públicas competitivas de ámbito europeo y nacional. En el contexto de estos proyectos se desarrollan distintos demostradores que ponen de manifiesto la utilidad de los circuitos que hemos diseñado. Además, estos demostradores son pruebas de conceptos que permitirán la transferencia de nuestra investigación a la industria.